Hola, bienvenidos a una emisión más de Cuasar TV, las noticias en exclusiva por Mimorelia.com El secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca informó la decisión de relevar los titulares de diversas dependencias. En asesoría jurídica se va Guillermo Arteaga y entra en su lugar Libero Madrigal. Y ahora será la nueva titular del Instituto de Espacios Físicos para la Educación. Asimismo, Hilda Posadas, quien fungió hasta hoy como directora de dicha dependencia, tomará ahora la dirección de pensiones civiles del Estado. El secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca entregó un apoyo a los ahorradores defraudados de la Casa Fabián, quienes desde hace 20 años esperan que se les reintegre lo que perdieron. ¿Ya tiene su cena lista para esta noche? En vísperas del 2009, las amas de casa se encuentran en los últimos detalles para preparar la cena de esta noche para recibir en compañía de familiares, amigos y el año que comienza. El desorden en la vía pública, el consumo de bebidas embriagantes y los accidentes automovilísticos incrementan la actividad de las corporaciones policiales y tránsito, hasta en un 70% la noche de Año Nuevo. Es por ello que esta noche las policías tampoco descansarán, al contrario, su trabajo se incrementa. Durante su último mensaje del año, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, exhortó a la ciudadanía para que se sumen los esfuerzos que realiza la administración estatal para hacer frente a la crisis económica mundial. Asimismo, aseguró que a pesar de que el 2008 fue un año difícil en materia económica y de seguridad, el Estado tiene todo para salir adelante y vencer este tipo de obstáculos. Autoridades estadounidenses capturaron y extraditaron a un sujeto que el pasado mes de marzo asesinó a una persona en la comunidad de Tumbisca, municipio de Morelia. Jaime Vieira Vieira fue detenido por el FBI en Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas en la frontera el pasado 29 de diciembre. Como parte de las actividades recreativas que tiene el Parque Zoológico de Morelia, Benito Juárez, todos los días se lleva a cabo el programa Contacto Animal. Dicho programa tiene como objetivo concientizar a la población sobre el cuidado de los animales por medio de un acercamiento directo con ellos. Jaime Durán, defensa de Monarcas Morelia, informó que podría dejar el equipo michoacano para formar parte de la Liga de Grecia, aunque no adelantó si se trata del equipo Xanti. Miguel Zabá fue presentado el día de hoy por Monarcas Morelia como el único refuerzo para la próxima temporada. Ya Monarcas podrá viajar a los Estados Unidos con cuadro completo para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca en la Interliga 2009. Médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia del Hospital Civil trabajarán para atender a los pacientes que permanecen internados durante la cena de fin de año. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Quasar TV, las noticias en exclusiva por Mimorelia.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.